Así es, hemos tomado la decisión con nuestro equipo municipal de implementar esta despensa de programas de alimentos, es que es una canasta básica, importante de todos aquellos productos tradicionales que tienen una alza sostenida en los precios a nivel nacional y bueno, tenemos que tomar este tipo de decisiones para ayudar a nuestras personas mayores en todo lo que requiera para poder acceder a estos productos. Es una especie de supermercado, es una especie de canasta básica que se entregará en forma periódica a nuestras personas mayores, aquellos que tienen por registro social, como nos pide también las normas respectivas frente a ellos, como si también aquellas familias que tienen registro social y que son de clase media y que también sus jubilaciones, sus pensiones son poco dignas, son poco justas. Por tanto, hemos tomado esta decisión que somos únicas en la región, como si también únicas en la zona norte del país para entregarnos esta canasta básica gratis, gratis para todos y para todas las personas mayores de nuestra ciudad y también nuestros pueblos originarios. ¿Cuál va a ser el trámite que van a tener que hacer estas personas para poder acceder a este beneficio? Prácticamente el trámite no requiere ningún tipo de procedimiento administrativo, es solamente un registro social y aquellos que no están dentro de la escala del registro que establece los porcentajes también van a poder acceder a esta canasta básica a las familias, personas mayores de clase media porque además tenemos aportes de privados, aportes de personas que están interesadas en poder ayudar en forma solidaria socialmente a nuestra ciudad. Por eso estamos contentos, creo que estamos dando una respuesta concreta, rápida a nuestra ciudadanía que es lo que a veces falta, no todos podemos pagar este alza sostenible en los precios en el pan, en el aceite, en la harina. Nosotros estamos conformados a esta canasta básica y la vamos a entregar en forma permanente a todas nuestras personas mayores. Yo agradezco a mi equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y este alcalde por supuesto seguirá trabajando con la ciudadanía porque estas fueron recomendaciones también de nuestros vecinos.